Hola compañeros, muy buenos días, feliz saludándolos a esta hora desde la región del Magdalena Medio, efectivamente desde el municipio de Puerto Berrío, que vive hoy una gran fiesta con el desarrollo de las Olimpiadas del Conocimiento que inician hoy en esta región y para luego visitar todo el departamento de Antioquia. Hoy estará con nosotros el gobernador de los antioqueños, Sergio Fajardo, realizando diversas actividades. Una de esas actividades son las jornadas de acción común que agrupan a todos los líderes comunales, un gran aporte para el proceso comunal en esta región del Magdalena Medio. Me encuentro con la secretaria de Participación Ciudadana y Desarrollo Social, ella es Adriana San Pedro. Doctora, muy buenos días, bueno y cuéntenos en qué consisten estas jornadas de acción común, qué se propone a través de ellas. Muy buenos días para todos y para todos los televidentes de Antioquia. Es contarles que las jornadas de acción común empezaron ayer aquí en Puerto Berrío y hoy continúan y justamente con el gobernador Sergio Fajardo Valderrama. Esas jornadas son un encuentro de la ciudadanía de toda esta región maravillosa de Magdalena Medio. Secretaria, muchas gracias, pues bueno, es un encuentro de líderes y es muy importante porque son los encargados de promover el desarrollo social desde sus comunidades. Uno de esos líderes es Dairo Guzmán, Dairo Guzmán es el coordinador de desarrollo comunitario del municipio de Puerto Berrío. Dairo, muy buenos días, bienvenido a Teleantioquia y bueno, qué tan importantes son este tipo de encuentros y este tipo de jornadas para ustedes como comunales. Bueno, muy buenos días para usted y para todos los televidentes. Sí, en el día de ayer el encuentro fue fantástico. Yo pienso que la gobernación de Antioquia a través de la Secretaría de Participación Ciudadana y Desarrollo Social ha querido hacer un reconocimiento a estos líderes y es de ahí como estamos muy emocionados, súper emocionados. Yo pienso que difícilmente en los gobiernos se hace este tipo de reconocimientos y con el doctor Sergio Fajardo se han puesto la tarea de ir a los municipios y convocar a todas estas subregiones y hacer ese reconocimiento a estos líderes comunitarios que bien se lo merecen. Bueno, Dairo, pues muchas gracias entonces y felicitaciones para todos los líderes, no solamente de esta región del Magdalena Medio, sino de todo el departamento entonces que hacen un trabajo diario en cada uno de sus sectores, de sus barrios, de sus veredas. Pues para hoy se tiene prevista, como les mencionaba al comienzo de las Olimpiadas del Conocimiento, hacia las 8 y 39 de la mañana se tiene previsto que llegue el gobernador de los antioqueños, se tiene previsto también un encuentro con los ganaderos y por supuesto se van a estar visitando y dando apertura, haciendo entrega de algunas obras importantes que se han desarrollado en este municipio de Puerto de Río. Compañeros, esta es la información a esta hora. Ustedes tienen más de Teleantioquia Noticias. Benjamín Pelayo, conectado desde Puerto de Río.